Hace unos días me quedé sin internet. Pensé que se habían acabado los fondos en mi cuenta, así que fui a recargar. Pero al día siguiente seguía sin servicio. Entonces pensé que quizás había alguna deuda pendiente y pagué dos meses por adelantado. Pero eso tampoco resolvió el problema. No me quedó más opción que llamar al proveedor y pedirles que lo arreglaran. Cuando llegó el técnico, descubrió que el cable había sido mordido por mi gato. Me lo cambiaron, pero tuve que pagar porque no fue culpa de la compañía. ¿Y ahora qué hago con el gato? ¿Lo echo de la casa? ¿Le pido dinero para el arreglo? ¿O simplemente lo perdono? Llegué al trabajo con 15 minutos de retraso. Me subo al elevador y ahí está mi jefe. Me dice que me espera en su oficina en 5 minutos. Pienso, esto ya está mal, este mes me quedo sin bono. Llego a mi escritorio para dejar mis cosas y noto que mi compañera no está. Qué bien, pienso. Seguramente se fue de baja médica y ahora todos los proyectos son para mí. De mala gana, me dirijo a la oficina del jefe, pero él me sirve café y me dice, no me esperaba verte hoy, en domingo. Vamos a tomarnos un café. Platicamos un poco de la vida y luego te invito a caminar por el parque. Al final, hoy es día de descanso.